Una de las instalaciones educativas que será beneficiada con el proyecto de Fomilenio II es el Centro Escolar Gregorio Melara, en la ciudad de Usulután. Así lo explicó la directora profesora Milagro de Murillo. Estamos involucrados en un sistema integrado que se le llama. Por el momento el Centro Escolar Gregorio Melara va a percibir lo que ayuda en capacitación y desde hecho ya lo estamos recibiendo. El 100% de nuestros docentes y personal administrativo está siendo capacitado por Fomilenio II. Entonces ahorita la ayuda quizás, la pregunta que me hace es que Gregorio Melara va a recibir eso. Y creo que es algo bien importante puesto que nuestros maestros están capacitándote constantemente y es necesario en nuestra educación, en nuestra formación, estar como al día, por decirlo así, en cuanto a lo más relevante en educación y creo que Fomilenio está fomentando. Una de las claves es la lectura en nuestros niños y niñas, niños de primer ciclo hasta bachillerato, desde parvularia. Fomentar la lectura es algo en lo que hemos estado siendo capacitados. Le preguntamos si las infraestructuras serán remodeladas, al igual que en otras escuelas, y nos dijo lo siguiente. Bueno, por el momento nosotros, lo que es el centro escolar, solamente estamos con las capacitaciones, ¿verdad? Sí, estamos formados en grupos de escuelas, por decirlo así, el centro escolar, en el que nosotros estamos, en el sistema que estamos, habemos 10 escuelas, pero sí hay unas que sí se les va a construir, para eso han tomado muchas cosas en cuenta de cada centro escolar, como usted bien lo decía, gracias a nuestro centro escolar, pues no tiene mucho daño, es relativamente nueva, y sí quisiéramos, pero si usted lo puede observar, nuestro centro es muy pequeño, sin embargo, albergamos más de 700 alumnos. Ya están dando un paso adelante en cuanto a la creación de rampas, que vienen a contribuir a las personas con diversidad de condiciones. Es algo desde que hace muchos años, la escuela y toda institución educativa, instituciones de gobierno, empresas privadas, deberían de tenerla. Muchas veces no se hace por la falta de recursos económicos. En el caso nuestro, hubo una remodelación pequeña, pero muy significativa, pero esto ha sido con colaboración de los padres de familia, hay ciertas áreas allí, las plantas, por ejemplo, que están afuera, las donó el noveno grado, como un recuerdo de este año, cada año ellos dejan algo para la institución. Este año ellos quisieron dejar ese abono, ¿verdad?, para la institución. Y sí, lo hicimos, pero ya con fondos propios, con donaciones, con colaboración de los padres, 100% se han visto involucrados. Agradecemos a la comunidad educativa porque muchas cosas de lo que usted ve también han sido por colaboraciones de ellos. Considera que la inversión de capacitar a los docentes y la implementación de talleres dan ese plus, como una escuela inclusiva a tiempo pleno. Déjeme decirle que capacitaciones para traer personas, ¿verdad?, que estén calificadas, eso no es barato, ¿verdad? Entonces ellos tienen esa inversión. Se me olvidaba mencionar que nosotros también tenemos lo que son los talleres, ¿verdad? Tenemos talleristas aquí, tenemos talleres de informática, talleres de inglés, que aún no ha dado inicio, pero sí se vamos a tener. Tenemos talleres de deporte y tenemos talleres de habilidades para la vida, que es una psicóloga, una licenciada quien nos está apoyando. Eso lo paga Fomilenio, ¿verdad? A estos talleristas quienes paguen Fomilenio. Entonces quienes se ven beneficiados son alumnos de tejer ciclo, tanto alumnos de la mañana como alumnos de la tarde. Los alumnos de la mañana vienen al taller por la tarde porque ellos no pierden sus clases y los alumnos de la tarde vienen por la mañana. Todo esto es gracias al cooperante de los Estados Unidos que está invirtiendo grandes recursos económicos en El Salvador, como es Fomilenio II. Mencionar que la escuela se mantendrá en su categoría y no pasará a ser complejo educativo, con imágenes. Oswaldo Sánchez, informó para Canal 61, Lizado Argueta.